Nos situamos ahora en la localidad de Avia Teray, provincia del Chaco, donde está radicada la firma Aplicaciones Agrícolas del Norte, empresa dedicada a la aplicación en forma aérea de todo tipo de defensivos agrícolas sobre cultivos de soja, maíz, girasol, algodón y sorgo principalmente, además de la dispersión de sólidos como fertilizantes o semillas. La misma fue fundada por un piloto y empresario aeroaplicador ya desaparecido, Patricio Teberosky, quien se caracterizó siempre por ser apasionado e innovador dentro de la actividad. Supo establecer para su empresa una línea de conducta y una política de trabajo muy ajustadas a la seguridad, la ética y la responsabilidad social. De la mano de ese lineamiento, su esposa da continuidad actualmente a la misma para atender a una clientela que los reconoce desde hace muchos años, contando para ello con un calificado piloto y habiendo adquirido recientemente una aeronave de última generación, sueño inconcluso de Patricio. Él vivía en Buenos Aires, pero bueno, siempre le gustó volar y volar y volar. Bueno, entonces surgió un cliente de un restaurante que tenía el papá, le dijo que en el Chaco se fumigaba y entonces se vino para acá. Y empezó, bueno, con un préstamo que le habían dado y ahí así de a poco, de a poco todo le costó muchísimo porque lo hizo él solo, vendiendo cosas en la calle, trabajando de mozo, de un montón de cosas para pagarse sus horas de vuelo. Y bueno, hasta que vino acá y pudo empezar y más o menos, sí, 20 años hará. Un momento clave en la expansión agrícola regional, en el marco de la cual él supo aprovechar toda su experiencia aeronáutica para brindar un servicio de excelencia en pos de la defensa de cultivos sobre los que había aún que generar una experiencia propia. Se radicó definitivamente en la zona, formó su familia y forjó una moderna empresa, dotada de una infraestructura de primer nivel. La base de operaciones cuenta con excelentes instalaciones, tanto en las áreas de administración, hangar y logística de productos, poniendo especial atención en sectores sensibles como el de abastecimiento de aeronaves, sumando además los necesarios espacios de confort para el personal. Surgió de comprar esto, estas hectáreas, y bueno, y se instaló acá. Y así también de a poco construyendo porque acá no había nada. Nada, nada, ni siquiera un árbol. Traía de a cien árboles, los plantaba. Él diseñó todos los árboles que ven. Son todos que él los trajo porque le encantaba. Y así que él diseñó todo. Hasta allí la empresa brindaba los servicios de aplicaciones tanto aéreas como terrestres, contando para ello con cuatro aeronaves específicas y un equipo autopropulsado. La mayoría de esas unidades fueron reemplazadas ahora por un solo avión, un Air Tractor 502 con el cual la empresa seguirá operando. En un solo equipo se logra multiplicar la capacidad de trabajo, contando además con la última tecnología disponible para el geoposicionamiento, control de funciones y registro de los tratamientos realizados, de modo de garantizar precisión, efectividad y seguridad en cada aplicación dentro de su área de influencia. Sería más o menos acá la parte de Pampa del Infierno, todo acá había Teray, Bermejo, hasta incluso algunos Tacharata.